¿Cuál es la liga profesional en tu país? Quiero participar en esa liga y quiero estar ahí. Al principio, Moca tuvo mucho insarcierto de que no iba, entraba a la liga, si iba, no entraba. Y de verdad que un jugador no puede esperar la decisión de un club para poder tomar la decisión de hacer un contrato con un equipo, ya que sabiendo que esa es su fuente de trabajo, que es con la que tú vives y mantienes tu familia. Creo que a pesar de que no jugué con Moca y me motive por bajo, es el estrecho lazo de amistad que tenemos, esa familiaridad que hemos vivido de bastantes años, tanto ellos conmigo y mi familia, que creo que todo lo que ellos han hecho por mí también a nivel futbolístico y como persona, es algo de que tenía el deber de que si no jugaba en Moca, no jugaba con Moca, tenía que jugar con ellos. Parte de agradecimiento, parte de esa amistad que hemos tenido estrechamente a lo largo de mi carrera de futbolística. Mira, eso es cuestión de trabajo, como todos sabemos, ya el ser profesional no es ser profesional por lo que gana, sino saber llevarte dentro de la cancha, escuchar a tus compañeros, escuchar a tus entrenadores, hacer la tarea que te mandan y sobre todo, todos sabemos que el fútbol es un deporte de conjunto, que si no tenemos un conjunto y no nos llevamos bien, las cosas no pueden salir bien. Gracias a Dios no hablamos el mismo idioma, él es haitiano, de origen haitiano, habla patois, francés, yo hablo español, inglés, él también sabe un poco de inglés, ahí entre la convivencia que hemos tenido durante estos cinco meses, yo he aprendido un poco de patois con él, hemos familiarizado y nos hemos llevado muy bien en cuestión de para que las cosas se hagan mejor dentro de la cancha. Mira, yo nunca dudo de mi nivel, siempre me propongo una meta para mi carrera en la temporada que voy a iniciar, no te voy a mentir, antes de empezar la liga, cuando empecé ya las conversaciones con Bajo RFC para formar paletes de su plantel, ya cuando todo quedó definido, mi primera meta fue lograr que el equipo tuviera una buena posición, que clasificáramos a las rondas de playoff, gracias a Dios se logró, mi segunda meta fue ser líder de asistencia en el torneo, nunca pensé en goleador, el goleador fue lo último que me propuse, sabía que el líder de asistencia, el asistir era una parte muy esencial para el equipo, porque necesitábamos que hubiera una persona que tomara el liderazgo, el guía dentro de la cancha y yo me propuse esa meta y mis compañeros me repardaron y me dieron ese voto de confianza para que yo lograra esa función y creo que gracias a Dios hasta el momento, hasta el día de hoy las cosas salieron bien, logré ese meta y también fue como tú dices, ser líder y goleador del torneo, también lo logré y fue una de mis metas también, ahora esperemos que las otras dos metas que faltan se nos den, que es clasificar a la gran final y ser campeón. Nuestro entrenador me ha pedido que use la posición de 10, o mejor dicho, en veces si en ocasiones partido es un 10 nato, en ocasiones soy un jugador libre dentro de la cancha que puedo moverme totalmente, donde a mí me plazca, como por ejemplo en el partido contra Cibao el fin de semana, fue un partido donde mi tarea era moverme en toda parte de la cancha y se puede ver en el partido donde estuve, en varias ocasiones estuve de 3 cuartes canchas hacia adelante, 3 cuartes canchas hacia atrás, dentro de nuestra propia área, cumplí las funciones que el entrenador me manda y creo que me siento bien cómodo y bien satisfecho, creo que lo que hemos logrado ha sido parte de nuestro trabajo, del cuerpo técnico que me ha puesto a hacer cosas diferentes que no hacía antes y creo que la confianza que me dieron ha sido el logro y el éxito. Como persona ha sido algo maravilloso porque he encontrado, he hecho muchas amistades fuera de la cancha, fuera de los futbolíticos, personas que se acercan a uno por el fútbol, pero ya fuera de la cancha y de la gradería, ellos como fanáticos y yo como jugadores ya somos personas normales, de verdad que una experiencia extraordinaria, experiencia que se vive, que la he disfrutado y todavía la sigo disfrutando cuando la cuento a mi esposa, algún día se la contaré a mis hijos, a mi hijo ya que tengo ahora. Algo maravilloso dentro de la cancha, como futbolita, extraordinario, creo que lo que yo soñaba y lo que yo vivía cuando yo era niño, que venía, que iba al Play Don Boco a entrenar, llegaba a casa y me ponía a ver, por ejemplo, la Liga Mexicana con mi papá y mi mamá y ahí estábamos sentados y de repente me salía y decía, mamá, papá, algún día ustedes me estarán viendo a mí por televisión. Esa experiencia la viví y la vivo a diario, no tanto fuera, sino también aquí en la Liga Dominicana. Creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida en el ámbito deportivo. Mira, creo que futbolísticamente hablando, la más difícil ha sido la de El Salvador, porque es un nivel bastante alto, pero me sentí bien cómodo ya que tenía muchos espacios para jugar, era un fútbol como a mí me gusta, un fútbol de toque, un fútbol de marcación, de buscar espacios. Creo que me encantó jugar en El Salvador, viví una experiencia muy grata, es un fútbol muy competitivo y tiene muchas virtudes y del fútbol salvador hecho aprendí mucho, también aprendí del fútbol trinitario, creo que en el fútbol trinitario fue mi salto, fue mi estrellato, fue donde yo salí ya a reducir lo que yo podía hacer en el fútbol y también aprendí en el equipo de los Puerto Rico-Airlandes cuando jugué con ellos en la NS, la segunda división de Estados Unidos, que era local en Puerto Rico. De todo aprendí, aprendí un poco también en Estados Unidos, creo que el fútbol son totalmente diferentes en todos los países que lo he jugado. Sí, todo es posible, mira, eso lo tuvimos comentando en el partido anterior ante Cibao, con los dirigentes de Cibao que se me acercaron a mí, sobre eso, preguntándome qué pasaría con los equipos que logren la clasificación en este año, le dije, mire, ya no, este año ya es imposible que juguemos Champions, Conca Champions, ya que la eliminatoria se ha jugado y ya están los clubes, los cuatro clubes por grupo, como se dice, ahora es otro formato, son ED3, ya para el 2016 sí, los campeones de este año y su campeón sí entrarían a lo que es la Conca Champions, para la Conca Champions, nuestra confederación y creo que va a ser algo muy productivo para nosotros los jugadores y también para el crecimiento del fútbol dominicano. Ah, mira, la selección es todo lo que un jugador sueña, es lo que todo futbolista, todo deportista sueña, vestir la camiseta de su país, representar su país, de verdad que es algo que me llena de orgullo, me satisface, me da alegría, bien feliz de ser dominicano y de poder vestir la camiseta de nuestro país. Mira, totalmente me concentré en la liga, sé que la liga termina el 9 de agosto, es una de ventaja en un sentido y en otro sentido de ventaja, porque ya en esa fecha empieza en otra liga, como en Centroamérica, va terminando el clausura en Estados Unidos y de verdad que me he preparado y gracias a Dios y a mis representantes están moviéndose para ver qué sucede de aquí en adelante y cuando termine la liga dominicana después del 9 de agosto, ver si podemos salir y tener contrataciones fuera, sé que las cosas van a salir bien, se están negociando y se están haciendo las gestiones para poder salir de acá. La familia es lo mejor que puede sucederle a un ser humano, cuando tú tienes tu familia todo cambia, ya las cosas se ven diferentes, tú piensas diferente, analizas diferente, busca las mejoraciones, no para ti sino para tu familia, en caso cuando ya se tiene hijo mayormente, tener un hijo, tener una familia, una esposa, es lo mejor que puede pasar en la vida como ser humano, Dios te prepara esa vida y esa carrera, como decimos nosotros los deportistas, que es una carrera más, convivir con otra persona y con un hijo, de verdad que es algo que un ser humano no sabe lo que no tiene cuando no tiene una familia. Mira, no te voy a mentir, al principio decía que no quería ver a mi hijo jugando fútbol, lamentablemente no se dio porque desde que lo llevé a un play, ya tiene 9 meses, hace 2 meses atrás, me acuerdo que tenía 7 meses, lo llevé al play, al polideportivo en Moca y lo primero que hice fue tirárseme de la mano cuando vi un balón a patearlo y de verdad que eso me llenó de emoción, ojalá y Dios le dé una carrera mejor que la mía y le dé mucho mejor talento y que logre ser un gran futbolista, de verdad que yo me voy a dar la tarea de asesorarlo, de guiarlo por el buen camino y que las cosas le salgan bien, de verdad que me sentiría súper orgulloso de que mi hijo tenga mejor carrera que yo y que llegue más lejos que yo y que logre muchas cosas mejores que la mía. Con lo de la liga creo que es lo mejor que nos ha pasado, es verdad que no se han visto frutos en base de lo que es la selección porque no hemos logrado llegar a una competencia competitiva, una competencia que digamos, wow, llegó la República Dominicana a Copa Oro, wow, la República Dominicana está en el diagonal del mundial y viceversa, así en categorías menores, pero yo creo que hemos ascendido. Podemos poner el ejemplo del 2012 cuando tuvimos a un gol de estar en Copa Oro por el proceso, el trabajo que hicimos, creo que se ha ascendido, el fútbol dominicano ha crecido, no es como antes, cuando uno llegaba al país, el fútbol era igual, ahora ya el fútbol ha cambiado, la liga le va a dar un cambio extraordinario, como te decía fuera de cámara, el jugador va a tomar más responsabilidad, más profesionalismo, va a entender lo que es el fútbol y va a saber lo que es el profesional jugando al fútbol. Gracias a ustedes por el tiempo y siempre a la orden para ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.